¿Estás segura? ¿Estás segura? Ya me estás viendo ¡Oh! ¡Ay no! Pero no fue... Truco Fue una mano No se hizo nada Ahora préstame el pañuelo ¡Ay no Dios mío! ¡Sangre! ¡Ay sangre! ¡No! Yo lo vi a travesar Préstame el pañuelo ¡Ah! ¡Está acá! ¡No tiene nada! ¿Qué digo? ¿Qué pasa? ¡Ay no Dios mío! ¿Por qué es así? Hoy es noche de Boulevard Carnaval ¡Ay yo man! I need some hot beats Where should I go? Oh man, that's easy You gotta hit up DoloBeats.com They got the hottest beats For artists And the best sounds For producers At DoloBeats.com